¿Qué pasa con la Secretaría de Desarrollo Social? 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 Bueno, como decía, estas leves complicaciones, no hubo que llegar a la situación de evacuar hacia el centro evacuado. Como te decía, estas tres familias se acercaron a familiares, amigos, vimos algunos elementos que se pudieron dar, que esto es importante, para complementar el esfuerzo de ese familiar en esta disposición y solidaridad de permitirle lugar a estas familias damnificadas. ¿Por qué? Porque entregar los elementos en el entremomento permitía en ese otro domicilio que esos elementos estén a resguardo y en seco. Si no, como siempre le decimos a las familias, la Secretaría sigue a disposición en el post-complicación del agua, porque a veces aportar determinados elementos al domicilio, cuando todavía, como ocurrió en estos dos o tres días, hoy por suerte asomo el sol, complejiza porque esos nuevos elementos vuelven a mojarse y en realidad entramos en un círculo de complicaciones.